La alegría de presentar este libro, que de alguna manera para nosotros es el fruto de 10 largos años de trabajo en equipo. Tuvimos la suerte de haber podido mantener un mismo equipo de trabajo durante tanto tiempo y que esto nos permitiera aprender juntos. Fueron 10 años de ir especializándonos en diferentes temáticas de la política educativa en el país, 10 años de discusiones, de lecturas y también de viajes. Fue un periodo de hacer innumerable cantidad de viajes a las provincias, a los ministerios de educación y que esto nos permitiera aproximarnos a la experiencia directa de quienes estuvieron durante la década del 90, incluso antes y en la década pasada, a cargo del gobierno de la educación en las provincias. Esta proximidad nos permitió acercarnos a la complejidad de la toma de las decisiones. El libro no apunta a plantear, nunca buscó definir un modelo ideal y perfecto de justicia educativa. La pregunta no fue por cuál sería el sistema educativo más justo posible, sino más bien cómo plantear pasos concretos y progresivos para ir eliminando progresivamente las injusticias. Creo que la construcción de la justicia educativa es un libro valiente. ¿Y por qué digo valiente? Porque es un libro, creo que es el primer libro que con mucha inteligencia resume qué criterios y qué caminos podemos tomar para hacer de verdad en el sistema educativo argentino que es muy desigual justicia educativa. Sin lugar a dudas constituye una obra que reposiciona a la educación pública, que reconoce que el contexto es vital para lograr aprendizajes, pero que no es determinante ni es la única variable que guía las posibilidades y oportunidades de un chico en su tránsito escolar. Un trabajo con mucha consistencia y mucha, digamos, mucha propuesta realizable y constructiva, como siempre. SIPEC se caracteriza para mí, SIPEC se caracteriza por su actitud constructiva en cualquier de sus áreas de trabajo. Mi país, Finlandia, como Argentina, son sociedades que valoran la educación y saben, en ambas naciones sabemos que el bienestar se puede construir solo y sistemáticamente en base de conocimientos y competencias. Y una política de educación exitosa requiere como un fundamento un compromiso nacional, que la educación sea valorada y que se le asignen suficientes recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!